Somos el Grupo de Teatro Primer Acto de Librasia Escardona. Soy Stephanie, me siento muy orgullosa, hago el papel de Lucía y pues me siento muy orgullosa de estar en el teatro y muy orgullosa, muy orgullosa de pues ocupar el primer pues, ¿y qué? ¿y él es mi papá? Era Lucía, casi maquilla desde el Nacional. Él es un personaje muy divertido y menos mal que me lo he puesto y me siento muy orgullosa por él. Lucía es una niña rarita, ella es muy nerdita, pues en la obra sí, ella es bastante inteligente, bueno, ella se da cuenta de todo lo que pasa, pues, pero ella mantiene triste, triste, ella es como sola. Los papás, pues, quieren que ella sea como una niña, que sea una niña que, así como las normales, que son modelos y bueno, lo que sea, pero no, ella es diferente, diferente a las demás personas. Me llamo Edison St. Henry, soy del grupo de teatro, primer acto, mi papel en la obra de Lucía es como padre y soy fiel hincha de la América. América, 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 América. Y además, pues, que estoy muy contenta y agradecido, pues, por todo esto. También agradezco a la rectora de este colegio, que es el de Gracia Escardona y que, pues, ella nos apoyó mucho. También agradezco a Cristina, si quiere la puedes, cualquiera mirar, pues, está allá. Y también, pues, agradezco al profe de teatro. Es mi profe de teatro, lo quiero agradecer. Este premio es casi de él, completamente casi de él. Si no hubiera sido por él, no me lo hubiera ganado. Y yo agradezco que nunca lo canta. Es mejor que lo canta y que se lo vea él, que también es el mejor actor de este grupo. Y yo quiero agradecerle. Y ya, un abrazo. Soy John Frey. Tengo tres papeles en la obra. El Terminator, El Cero y Los Ladrones. Esta experiencia me ha parecido espectacular. Aunque sea una lástima que este año ya nos vamos de colegio. Pero bueno, una experiencia fascinante. Mi nombre es Johanna Quintero. Yo en la obra era Roxana, pero ahora soy Lucía. Me siento muy, de verdad que muy contenta por haber ganado a los intercolegiados. Porque, pues, a mí, yo todavía no me la creo. Para mí es como un sueño. Soy Jesús, Alexander en la obra. Y, no, estoy muy feliz por haber ganado, por esos reconocimientos. Y, pues, con muchas ganas de seguir trabajando con el grupo. Y, lasimosamente, pues, me voy del grupo este año. Pero no, lo voy a seguir apoyando. Así no esté. Soy sube del colegio Gracias Cardona. Y en la obra hago el papel de la mamá de Lucía. Se llama Constanza. Y ese personaje es genial. Sí, es genial. Soy Santiago. Mi papel es de profesor. Pertenezco al grupo de teatro Primer Acto. Estamos haciendo la obra Lucía, la niña rara que soñaba. Y, no, pues, esto es una bacanería. Pues, pues, yo no quiero dejar este grupo. Yo, cuando sea grande, voy a seguir estando en este grupo. O en el que se pueda. Pero yo nunca voy a dejar el teatro. Yo, yo me llamo Rafael. En el papel, en, yo hago el papel de presentador. No, yo me siento muy feliz de haber ganado el primer lugar. Yo quiero estar en este grupo porque yo no me quedo en el. Si yo, cuando llegue a once, quiero pertenecer a los idiotas, el grupo de Eduard. Soy Daniela. Hago el papel de Rosana. Y, no, pues, muy contenta. Muy contenta de haber ganado, pues, de haber ganado el primer puesto. Es algo muy grande y ya. La obra explora temáticas como la identidad, la sexualidad de los jóvenes, la crisis familiar. Pretendemos, como, refractar un poco eso en el espectador y, pues, tratando de traer a colación las problemáticas juveniles. Desde, pues, nuestras propias preocupaciones como jóvenes. Es una obra cómica, es una comedia, es una comedia de alguna forma. El proceso con ella fue, pues, basado en improvisaciones con muchachos, en juegos escénicos, donde ellos iban aportando cada vez más al proceso y se seleccionó, pues, lo más apropiado para ser consecuentes con la obra y con lo que está funcionando. Pues, para mí, como director, significa, pues, como les digo, es una experiencia muy enriquecedora, pero más a nivel espiritual, más a nivel humano, a nivel de que vean el teatro de otra forma los muchachos. No tanto en el sentido de la competencia, de que hayamos ganado independientemente del asunto, porque creo que una de las filosofías del grupo a lo que hemos llegado es que el teatro no debe ser una competencia. Se participó, bueno, pero era más también como la posibilidad de compartir el trabajo con otro tipo de públicos, con otra cultura de alguna forma. Pues, bueno, no con otra cultura, pero con otra región geográfica que de pronto ve las cosas de distinta manera. Entonces, creo que ahí es donde está precisamente la ganancia, no tanto que hayamos cabo de primeros o de últimos. El asunto es que ganamos con el teatro, porque creo que lo vamos a tomar con más seriedad de ahora en adelante y vamos a seguir extendiendo como una forma de expresión muy importante que hay que rescatar. Proyectos para el grupo, pues en este momento estamos iniciando un nuevo montaje, pues para seguir cohesionando el grupo, para que el grupo siga fortaleciéndose. El proyecto es una investigación desde lo mismo, desde las preocupaciones de nosotros y la idea es que sea también abordado desde la literatura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!